Y es que el grupo Difare presentó su primer informe de responsabilidad corporativa y sostenibilidad. En este documento se expusieron las prácticas, los proyectos y por supuesto los resultados de la gestión de la empresa. Los más de 3.000 personas que conforman Difare son conscientes que el trabajo que realiza contribuye a llevar la salud en el Ecuador. Nuestra reportera Nelly Aguiar nos cuenta más acerca de este informe. Grupo Difare en el marco de la Jornada Mundial por el Día del Enfermo brindó charlas preventivas de salud a causa del fenómeno del niño, además de otras patologías que necesitan atención todo el año como es el cuidado del hígado. Como lo ha hecho siempre el grupo Difare brindando un servicio a la comunidad, pues ha querido brindar estas charlas, más que todo por prevención ahora en la época de estas terribles enfermedades que se han producido gracias a un mosquito, como es el dengue, el zika y chikungunya. Más que todo para dar a conocer a la comunidad sobre las prevenciones y controles iniciales que se podrían hacer frente a estas enfermedades. Nosotros tenemos desde el 2015 un programa de banco de medicinas en donde damos a las fundaciones medicamentos lógicamente que necesiten. A su vez, esta actividad forma parte del primer banco de medicinas de Guayaquil, programa social que lleva a cabo el grupo Difare con banco de alimentos de Aconía, mediante la entrega de medicamentos a más de 40 fundaciones, entre ellas la Fundación Madre Dolorosa. Nosotros atendemos en dos centros médicos, atendemos alrededor de 1.100 personas mensuales en distintas especialidades. Entonces, pues gracias a Difare nosotros vamos a poder llegar directamente a nuestros beneficiarios con una medicina que esté a su alcance. Nosotros directamente a nuestros beneficiarios les pedimos una donación muy pequeña, pueden ser 10 centavos, y nosotros le damos, el paciente se va con su medicina, gracias a este programa de Difare del Banco de Medicinas. Esta institución realiza una constante labor para brindar salud y vivienda.